Una denuncia de un vecino que recibió un golpe de puño por parte de otro, por ahí por problemas de convivencia. El otro vecino le quería vender algunas cosas, entre ellos una batería, él no quiso, le pidió dinero, no le quiso dar y fue así que recibió un golpe. Se trataría así de un problema de convivencia o vecinal. Hay muchas denuncias en la comisaría, ¿cómo trabajan ustedes cuando hay problemas de convivencia y ya existe una denuncia de por medio? Sí, nosotros lo que aconsejamos y hemos dado intervención a la Defensoría del Pueblo, ya que ellos tienen mediadores, gente preparada para resolver este tipo de situaciones. Tengo entendido que citan a ambas partes y dialogan con estas personas y tratan de llegar a un acuerdo, porque evidentemente que van a seguir viviendo en la misma cuadra, en el mismo barrio y tienen que tratar de solucionar su desaveniencia. ¿Existen muchos problemas así entre vecinos que generan denuncias aquí en comisaría decimotercera? Sí, sí, es habitual, digamos, por ahí no en gran medida, pero sí, suele suceder. ¿Y hay más problemas ahora en estos tiempos actuales o generalmente se mantiene el número de denuncias? No, generalmente se mantiene. Y por ahí las denuncias que más preocupan son cuando hay tenencia de armas, ¿no? Y hay amenazas de por medio. Sí, 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 pero ahí ya intervenimos directamente nosotros, sí, realizando procedimientos, allanamientos, si corresponde o si la justicia... Hay mérito como para que la justicia otorgue las órdenes de allanamiento, si hacen procedimientos. ¿Y cuáles creen que ustedes por ahí son los inconvenientes que generan problemas en la convivencia entre vecinos? Y depende de la zona, a veces por ruido molesto, porque uno no respeta al otro en ciertos horarios. ¿Por animales también por ahí hay peleas? Sí, también, por animales.